Así es, Manuel Nicolás, efectivamente se está dando un allanamiento de 16 viviendas involucradas vinculadas al caso Peter Ferrari. En estos momentos se está declarando el general Raúl Felipe Vidal, director de la Policía del Lavado de Actu. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones justamente que está dando en las instalaciones, en una de las viviendas que están siendo allanadas en el distrito de la Mónica. Ya en el transcurso de la mañana le podremos ya dar con mayor detalle, sobre todo el personal que se encuentre conmigo, el personal directamente responsable, operativamente hablando de la investigación, ellos podrán darle ya mayor alcance de los resultados. Tampoco podría darle mayor detalle porque en estos momentos se viene llevando a cabo en la celda de Pedro Pérez Miranda en Cochamarca, la diligencia similar acá. Entonces, acá nosotros no tenemos comunicación por la situación donde se encuentra el penal. Tenemos que esperar que termine la diligencia, salga de una zona donde haya comunicación y reporte. Así es, así es, Nicolás Manuel. Se están dando entonces los allanamientos a 16 viviendas en diferentes puntos de nuestro país. Una de ellas, como la venía detallando el general, es en la celda de Pedro Miranda, Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari. Este allanamiento ha comenzado a partir de las cinco de la mañana de forma simultánea, es lo que está brindando la declaración en la Policía Nacional. Esto se está realizando en Casma, en el penal de Pasco, donde está Peter Ferrari, conocido como Peter Ferrari, y también en otros puntos en torno a las investigaciones que se hacen a minería ilegal, donde está involucrado este personaje. Siguen entonces las diligencias a partir de las cinco de la mañana y van a continuar en forma simultánea con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Stephanie.